La Villa y Patricia Sosa Somos tres a tribunales ya, Camilo Es el dedo de Dios, digamos Por ahí hay un poquito de soberbia en la postura Es decir, y va a continuar en tribunales A mí igual, sumándome lo que dice Camilo Lo que me llama la atención es que, digo Cuando uno se presta para trabajar Como jurado del bailando, del cantando Del no sé qué por un sueño Ya sabes que, por supuesto, garpa la pelea Es más, hubo peleas armadas que no rindieron Pero cuando esto era de verdad Porque de hecho van a tribunales para toda la gente Que dice, pero era cierto, era cierto Y esto pasa y van a tribunales Yo me acuerdo que en esa época Nos veíamos más seguido Que estabas mucho en el canal Y me acuerdo que vos te conmovías de verdad Y que habías de vivir con Agostini Pastar en el mini Agostini Habían hecho como tú una movida Para que él tenga un lugar Un techo donde dormir Vos le tirabas unos mangos si podías Lo ayudabas También con el chiquito La verdad que había una movida No es que Nacerán Yo soy solidaria de la boca para afuera Lo eran de verdad Acá la producción, nuestro director Me consiguieron la parte que a mí más me divierte De toda esta pelea A vos no te divierte Porque cuando él se ríe Que se dicen grasas Y él se ríe Lo encontramos Vamos a recordarla No se meta con mi familia Ah, tu familia ahora No se meta con mi familia Mi marido sí Si está diciendo mi marido Se está metiendo con mi familia No, qué marido Qué marido Ese novio que tenés Que quiere agarrar la trompanza ¿Otro? Mi marido Chao ¿Sabe qué? Me parece un grasa ¿Qué me parece un grasa? ¿Yo? Sí, un grasa Un grasa Esa parte Te juro Nazarena La sigo viendo Cuando alguien la repite Te juro que no puedo parar Me dice Grasa Y que se había armado también Él también se había involucrado Para querer ayudarme Con el chico Sí, claro Se metió en tu vida privada Lo que pasa es que yo tenía Primero que no era mi novio Y segundo que también Claro Él consumía más a ustedes Y todo lo que eran Los resúmenes y los programas Que todos nosotros juntos Pero está bien Qué sé yo Me parece que Me extraña Me extraña porque yo ayer Escuché una nota de Patricia Sosa Que es una persona que Que ayuda mucho Y que tiene fundaciones Y qué sé yo No sé Bueno, qué sé yo Tal vez si se Hay algo que se siente Se sintió demasiado tocada Demasiado dolida Y necesitan el dinero Pero realmente Yo la plata no la tengo Si se tiene que pagar De verdad Vamos a Voy a pelar Y Vamos a llamar a todas las personas Que hacen showmatch A todas las personas Que estuvieron ahí Y siento que esto es Pero en ese caso ¿Para qué van a llamar a todos Nazarena? Para que pongan plata a todos No, porque se va a pelar No, no Para que pongan plata a todos No No, porque Hay una justificación Para que yo haya dicho Que es un asco Y todas las agresiones Que el señor Mediavilla dijo Y todas las amenazas Que él hizo Como que quería pegarle a mi coach Y ahí sí vamos a llamarlo ¿Pero eso cuándo fue? Y vamos a llamarlo a Guillermo Brú ¿Y fue fuera de cámara? ¿Fuera de cámara? ¿Fuera de cámara? Claro Claro ¿Y en qué circunstancia? ¿En qué parte? En ese mismo momento Porque ustedes saben que algunos programas son grabados cuando se pasa la hora y algunos son en vivo Entonces muchas veces se tiene que cortar cuando pasan cosas que son exabruptas demasiado fuertes Entonces bueno, lamentablemente vamos a tener que apelar a la verdad de todos Y vamos a tener que comprobar todo lo que ocurrió Y porque yo reaccioné como reaccioné ¿Puedo cruzarla con su ex compañera de No Somos Santas? Yo me acuerdo que eran inseparables No somos santas No somos chicas Vos fuiste como la madrina Mónica Farra en Argentina Mirá, mirá Te querés volver a hacer Mirá que Pachano parece que va a tomar cartas en el asunto ¿Te gustaría volver a ser No Somos Santas? Por supuesto Ay, sos una yegua, te digo, como te quiero ¿Te gustaría ser No Somos Santas? Por supuesto ¿Me pongo las extensiones mañana como Las Farro? Dale Ya está para la vuelta, Nazarena Bueno, yo me acuerdo que Las Farro decía Cuando estabas vos con tu novio, con tu última pareja Ella decía Yo le mando textos y no me los contesta Está como en otro mundo Está como enamorada No me da bola Esto era así, Farro Sí, sí ¿Era así o era que no te llegaban nunca? A veces me llegaban y tenía que proteger a la gente que yo quería Sí, ya sé que sí Pero ¿cómo? Si era una amiga que te decía ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo protegerla? Bueno, nosotros nos entendemos No, no, no No, ahora tenemos que entender todo No, pero que se pueda contar Tango, que escucha Una amiga te manda un texto ¿Cómo no se le puede responder? Y a veces hay relaciones que no te permiten O por uno mismo, ¿no? No hay que acusar a los demás Pero hay relaciones que te consumen demasiado tiempo Y demasiadas energías Y preferís proteger a las personas que querés mucho Y la forma de protegerla tal vez es alejándote ¿Y eso fue lo que pasó? ¿Vos lo entendiste de esa manera, Mónica? Sí, igual yo sabía que ella Cuando me decía que estaba bien Era porque estaba bien Y si por ahí no me lo decía Y yo veía la tele Ahí yo mandaba un mensaje Y alguien me lo contestaba ¿Eras vos? ¿Quién lo contestaba? Y la atendía a tu hermana O una cosa así Así que siempre supe cómo estuvo Y bueno, también yo respeto los tiempos de cada una Y creo que vos te tomaste tus tiempos Para un montón de cosas que los necesitabas Y en ese momento, bueno, tu relación con Gerardo Y yo en el medio era como todo muy raro Pero nada, yo te adoro y sos hermosa Y sabes lo que te quiero Yo también ¿Y se acuerdan la letra de No Somos Santas todas? Yo, por ejemplo, hice la familia un poco normal Y es el día de hoy que me quiero olvidar la letra y no puedo Me acuerdo toda la letra de la obra que hice Tenemos imágenes ahí ¿Vos te acordás de la letra, de las canciones de Tona, Serena, de No Somos Santas? Claro El rap El rap era fatal Era zarpadés Hasta yo me acuerdo el rap ese Era bravísimo Todas somos y todos somos Sí, tenemos algunas imágenes A ver, ahí tiene un monitor, Nazarena, ¿no? Te da nostalgia, a ver, porque la verdad, Nasa Te lo dijimos siempre En un gran momento La verdad que, a ver No Somos Santas fue un éxito de verdad La gente quería verlas Eras vos, por supuesto, la que encabezaba Más allá después de algunos problemillas que hubo La verdad que la gente te iba a ver Cuando ves estas imágenes Digo, más allá del laburo Te recuerda una etapa en particular de tu vida Era feliz en ese momento Más allá de algunas peleas que podías tener con alguna expareja ¿Cómo era tu vida en ese momento, Naza? Incluido el día del debut que estabas emocionadísima Y es un antes y un después en mi vida Justo ahí es donde Donde conozco a la persona que después Me hace el antes y el después de mi vida Pero bueno, nada Me parece que todo es por algo en la vida Y que, como digo yo Me aferré a una frase Que lo que no te mata te fortalece Y supongo que de esto salí muy fortalecida Y... Y nada Y estoy muy fortalecida Estoy al lado de mis seres queridos Mirá con lo que te lo digo Se me acaba de romper El sagrado corazón Este... No, no se te rompió Salió la cadenita Te está cuidando Sí, claro Tal vez hay gente que está mirando Y te protegió De unas energías Mira la cadenita que te rompió Te tiraron un rayo Sí, claro Igual, nada Después de lo que te pasó Tenés que llenarte de... De... De cristos y de vírgenes Y no Te han pasado muchas cosas Sí Contame, rezas ¿Cómo te proteges? Más allá de lo externo De cómo te proteges vos mentalmente Para poder... Para superar todo lo que te pasó Y para enfrentar la vida Y el trabajo Estoy haciendo análisis, Viviana Estoy desde el verano Haciendo análisis Porque la verdad es que uno Si dice que lo podés superar solo Sos un mentiroso Estoy con el apoyo de toda mi familia Y a la vez yo también Como te hablé el otro día Cuando estuve... Estuvo el móvil de mi hermana Que dicho sea de paso Te agradezco como la cuidaron Y la protegieron Y le agradezco a toda la... La policía de Puerto Madryn Que tomó cartas en el asunto Con el robo que tuvo mi hermana En su departamento Después del móvil que tuvo con vos De una forma muy extraña Le entraron a su departamento No le robaron nada Pero le destruyeron todo el departamento ¿Cómo? Agradezco mucho a la... Sí, después del móvil que tuvo mi hermana ¿Inmediatamente esa misma noche? ¿En los días siguientes? A la... A los dos días Le entraron al departamento A mi hermanita Jazmín Su marido es embarcado ¿Y el bebé? Mi hermanita tiene su bebé, claro Bianca De seis meses Y le entraron a su departamento Le destrozaron todo el departamento Como todo el mundo sabe Mis papás están acá Este... Y como algunos vivos también saben Quieren... Quisieron poner pánico Este... En mi familia Y le entraron al departamento De mi hermana Destrozaron todo el departamento ¿Estaba ella? ¿Estaba dentro del departamento? No, gracias a Dios no estaba No, estaba en la casa De mi hermana Sandra Porque tengo muchos familiares allá Eh... Destrozaron todo su departamento Eh... Dejaron huellas de todo tipo Eh... Asquerosidades Comieron